Aquí señores estamos en el corazón de un parque natural del Sudáfrica que se llama el Kalahadi. Estos son animales, aquí se ven ñu, para aquellos lados se ven antílopes, en el springbok, avestruces negros. Aquí está Tito Mura y su familia, en el corazón del África, una zona semidesértica. Miren, miren cómo están cruzando los animalitos. Estos son los springboks típicos de Sudáfrica. Mira por lo que decían. Qué pucha de dónde vivimos. Vamos un poquito más adelante. Mira, firmado, María Gloria. Ahí están los ñu. Un poquito más. Un poquito más. Mira cuántos animales. Un poquito más adelante. Oye, tranquilo. Esto de África se llenó. El oño y lo que no lo veo, que estaba lleno. Se ve, María Gloria. Mirad cómo son mansitos. Mírenle cómo son mansitos. Esto si era en Paraguay, le iban a meter plomo entre ellas. Mira vos. Mira lo que es. Vení que te vas a llevar. Vení que te vas a llevar conmigo. No, estoy comiendo, dice. Está comiendo. Come la semilla de ese árbol. Come la fruta de ese árbol. Mirad, este que raro. Igualito que el arrobo de Paraguay. Es del Chaco. Vamos, señores. Igualito que el arrobo. Mirad vos el ñu este. ¿Este cómo se llama? Este es el ñu. Que no se nos vaya el... Ni un macho este. Espectatura. Sí. No, dejate de Macana. Esto es un viaje inolvidable. Esto es dejense ya de Macana. Bueno, esto es todo. Mira, no, no, no. Nada, que un ratito le oído. Pues la gente después te van a decir. Tito nos estuvo en Sudáfrica. Lady, eso son bolas. ¿Entendés? Poneme acá mi cara, Gloria. Mi cara quiero que me ponga. Mirenlo a ver. Ahí está. Es gente de joder. Es gente de joder. Fotografía acá. ¿Podemos mi cara acá, Gloria? Mi cara. Ahí. Ahí. Ahora mostrarle a la vestu. Vente en su nariz. Después te van a decir que no estuvo tito en Sudáfrica. Te van a decir. ¿Qué? ¿Te van a decir qué? Gigante animal, sea. Gigante animal.